canita canta una del faraón soy guapo lo sé las mujeres se calientan ya lo sé me encanta tu panocha y tus tetas cuando bailas tú aquí mis tetas arrecha vamos hasta acá hola la pareja va a ser basada hola jimena hay bastante mujeres bastante chicas hola gente soy el príncipe encantador holis cómo estás voy a batalla con el saint batalla con el saint como no yo no voy a salir ahí sabes tú si quieres yo no como entiendo se intenta en directo a josu alonza que dice que lo invites pero si recién acabo de prender hace de un minuto cómo sabe que estamos acá cómo sabe que estamos en directo amigo sofi besitos batallitas con saint normal podemos hacer una batallita no tengo problema pero no me gusta incomodar como ya saben así acá estoy con mi prima así está diciendo que yo no sé quién es la más hermosa de este mundo tú creo que ya es momento de hacer algo no que un incesto que eso cuando dos parientes se junta esto no sé tu prima tonto agro que se está y se amo los labios de esa hermosa mujer 7 7 nuestro café me encantan los puestos francés gente vamos todos a los 10k me gusta y llegamos a los 10.000 me gustas grito laura te amo no mentira grito laura te amo al frente de todas las chicas de las mujeres y es que es que llegamos a los 100k 100k de me gustas y juro juro que grito soy capaz compare amor no yo soy capaz no tengo miedo a nada esa mina es relinda ojalá todos tuviéramos tu suerte yo estoy cansado de que siempre piensen que porque yo estoy con una chica muy bonita soy bonita no digas eso piensan que yo tengo suerte o de que soy el favorito de dios la verdad es que que me bajan en la autoestima porque hacen ver como si fuera feo bueno bueno soy feo pero lo único que yo quiero es que no sean así tengo sentimientos y mira llegó tu hueso francés sé feliz con esto que más y mi amigo mío versus con 666 si me invita yo lo acepto sí y gente lo juro por mi madre que le reto el perdedor se rapa se corta pelado y si yo pierdo me corto pelado yo no tengo problemas a su porque bastante no me gusta esto no no te invito a gusto porque no te gusta me da pero si te llevo una vez pero igual iba a compartir contigo no tengo problema pase 100k no que termine de comer un poco también nos votan quiero que estén tranquilas ya gente lo voy a hacer ya de un momentito de un besito porque es pero para mí no loco cuando el primer hijo ya me rey y lo hago gente igual tiene haciendo taca taca en la pantallita lo voy a hacer tranquilos nunca he hecho esto en mi vida si lo has hecho ay dios mío ya me terminaron de comer y lo van a hacer que termine de comer gente ya termina de comer que onda gracias caña viviendo el sueño de todo conero hola brian cómo estás como que el sueño de todo conero cuál es el sueño de un conero según tu amigo mira que yo sepa bueno yo si era conero porque viven con uno bueno no sé creo que para mí será normal sólo que con una con un tipo de vida muy diferente a la que tú llevas tú no sabes qué vida vive las competencias con seis y seis me invita yo lo acepto amigo es más si es que yo le gano él se va a tener que cortar pelado y si él me gana pues yo me corto pelado y lo hago en directo y lo grabo y lo subo a tiktok yo no tengo problemas amigo si estás en en tiktok pues bienvenido aparte creo que no se va a poder hacer eso porque se nos sigue a laura o sea laura y se y no se conocen mucho en tiktok hola hola domenica como esta señorita para tu información señorita estoy soltero y estoy en busca de mejorar mi raza así que por favor háblenme lista para ver si es que pasa la prueba me ha dicho embustero no soy embustero porque me dices así porque si tienes novia yo no tengo novia yo tengo yo tengo una prima que piensa que es mi novia y es ella ella también está soltera caña porque eres feo y estás con una princesa porque le dicen pero no le llamo pero pero esto no lo están haciendo llorar no me pongo que me come mi soy soy feo pero feliz feliz de la vida no te dejes decir la obra que raza es un perro no tengo perro voy a comprar uno manillo que soy un perro adiós caña y hola cómo están mijos voy a gritar cuando nos vayamos ya cuando nos vayamos voy a gritar con todo mi fuerza amigos y lo más fuerte es que me digan cállate hay que vergüenza la hora déjalo y vete conmigo y vente conmigo no porque ya me voy a casar no sé por qué ustedes quieren que yo le haga un hijo en la hora porque todavía no cuántos años tiene la hora la hora tiene recién 27 añitos es una bebé gente y yo recién voy a cumplir 21 no tenía 27 no pero dije gente todo está en la pantalla las cubanas son hermosas las peruanas también las cubanas mente puedo decir que las cubanas son muy hermosas pero su carácter de las peruanas digo su como te puedes ir es pero su carácter de las cubanas amigos es muy fuerte que estás diciendo que tú tienes un carácter fuerte también un carácter muy grande que estás diciendo que estás diciendo que estás diciendo que estás diciendo mi novia a jaime es tu novio no y por qué dice que eres tu novia no sé hola crack cómo estás en el ecuador vamos a ir el próximo año por ahí cuando sueños tienen la hora 27 dije que 30 que no me bajen más años que tengo que ser reales y la realidad de 27 amigos tengo 27 27 añitos pero aún es una nena ya quita esa cara me me succionó todo el jugo que tenía en el estómago gente el lado preséntame una prima tuya no tengo ella tiene hermana hasta cuando el contrato ya me no sé si va a ver renovación gente gente renovamos o no renovamos eso no lo decís tú que no eso no es decir que en ese contrato pero no vamos a ver no vamos va a haber renovación 2000 hasta voy a hacerte firmar un contrato para siguiente temporada nos va a ir bien así que próximamente tenemos pensado en algún momento en ecuador bueno está bien entonces vamos a ir a ecuador pronto gente así que tranquilos ustedes tranquilos yo nervioso tú todo lo tu todo piensa que es amor no entonces por qué miras así no está observando yo conozco esa mirada te conozco que hace un año que la hora dice la hora estás para estas guerra y no quiero entrar pero obvio que no me invitó a mí le invitó a laura no creo que hubiera invitado a mí mi gran ídolo no sé si era jorge benavides pero saben que es jorge benavides no ya gente voy a gritar ay dios hay mucha gente hay mucha gente ya o maldia a su madre acá no grábame pe gorda porque te palteas pero todo agarro el celular grato ya amor ahí dale amor arreglate la gorra no yo tampoco dale me importa te amo a laura te amo a laura patea tengo vergüenza por qué hice esto acúrate tenemos en cara va 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 se me quedaron mirando no soy un loquito fue un reto fue un reto fue un reto lo siento perdonen sus aúd... perdonen sus... aúd... aúd... vámonos ya... mi celular... ay, por daño... ay, amor... Dios mío... no... no, no, te... ay... no... te amo, mamá, un besito... amor, que se sienten, que todos te vean... ay, Dios mío... no, qué loco... está loco... gente, los amo mucho... vamos a estar transmitiendo ahora por vivo... así que si no se han bajado a la aplicación... se las voy a estar dejando en mi perfil de Instagram... porque vamos a seguir así mismo, pero por vivo... gente, aprovecha el momento... que nuestra tiendita azul está en oferta... 3 dólares, anda... gente, 3.99, baratito... así que vayan... refe, refe, solo por estos días, nada más... los amo... baratito, baratito... 3.99, gente... espera, espera, voy a decirle algo... y les quiero decir... que los amo mucho... con todo mi corazón... los amamos... chao...